... Y así es, quedan un par de gringos riendos en inglés. En un lugar muy caro donde el hecho de sentarse vale el sueldo de un argentino. Esa es la obra maestra final de todos mis enemigos. ¿Qué tal si nos paramos y los aplaudimos todos? Los que no nos vimos beneficiados por su iluminada conciencia política. ¿No? Podríamos pararnos y aplaudirlos todos los que quedemos en pie.